Patrick Taladrid está muy ligado al mundo del rap y del hip hop a través de la realización de videoclips y documentales. Entre otros, es autor de los documentales Spanish Players, donde se narra los verdaderos secretos de la calle y el gangsta rap Made in Spain. Ahora, acompañando a Tote King por una de sus giras, nos muestra el lado más oculto y humano de este increíble MC sevillano y nos enseña el backstage del mundo del rap en España. Yo soy Patrick de Exclusive and Conflict Films, soy un chico de aquí de Madrid que trabajo como realizador de vídeos, videoclips y documentales. He trabajado con artistas underground, sobre todo, principalmente dentro de la escena underground de aquí de Madrid y actualmente hemos presentado Tengo que volver a casa, que es el documental sobre Tote King. Es un docu que va sobre la gira de Tote King y principalmente sobre Tote, sobre cómo él hace sus canciones, un poco sus amigos, aparecen gente como la Mala Rodríguez, Juan Solo, el corcial Tote, pues había rodado con él un documental y el año pasado, antes de irme a Estados Unidos, me llamó para que rodase su videoclip nuevo, que se llama Ahora vivo de esto. Y a partir de ahí, pues desde Estados Unidos y desde aquí, desde España, comenzamos un poco a prepararlo y ahí me comentó lo de irme con ellos a grabar la gira, yo le propuse rodar un docu y la impresión que tengo de él es que es un tío que se lo curra mogollón. No le importa romper los tópicos, los rompe y tiene una capacidad para llegar a las personas que está fuera de lo normal. Los prejuicios en torno al hip hop existen y no, depende, depende para quién. En nuestra generación no existe tanto, pero en España continúa siendo una música minoritaria. La música rap no suena en las radiofórmulas, entonces pues supongo que existirán prejuicios, como puede tener otros estilos musicales. El panorama del rap en España lo veo ahora mismo un poco caótico. Falta en algunos aspectos, falta autenticidad, creo. Faltan artistas auténticos y artistas que traigan propuestas nuevas. La mentalidad no es tan de trabajo como en Estados Unidos. Veo que aquí grupos que son bastante tochos, con mucha repercusión, no están trabajando tanto día a día, es algo que sí que observo. Y grupos que son más independientes, más underground, sí que trabajan. Desde sus inicios el rap ha estado siempre lleno de una fuerte carga social. Ha sido un vehículo para reivindicar, para protestar. Al principio en España, cuando salieron los primeros discos de rap, generalmente era rap bastante político. El gangsta rap concretamente es una vertiente, es un subgénero de la música rap. Lo que le diferencia al gangsta rap es la temática, es una temática centrada en drogas, en armas y en historias de gangsters. En España hay gangsters que hacen música rap. En España hay gente que lo pasa mal y lo reflejan en sus letras desde un punto de vista de pobreza, de delincuencia. Y hay muchísima gente que no vive nada de eso y lo cuentan las letras. Bueno, pues con Exclusive and Conflict Films tenemos varios proyectos nuevos ahora, que estamos empezando trabajando en publicidad. Tenemos el rodaje de Spanish Players 3, algunos proyectos pendientes en rodajes de videoclips y es un poco el proyecto más inmediato que tenemos. Gracias por ver el video.